Dentro de los proyectos para ampliar su oferta educativa y ofrecer mayores alternativas a la comunidad del norte del Valle, la Universidad del Valle C de Cartago viene planificando varias obras como el mejoramiento de sus laboratorios y la posibilidad de tener un centro de investigación en la Comuna 7. Estos proyectos ya le han sido planteados a la Administración Municipal de Cartago, de la cual se espera contar con el apoyo necesario para cristalizar estas ideas que mejorarán en un gran porcentaje la presencia de la universidad en la región. Por supuesto, todos los esfuerzos para la educación, para la ciencia, para la tecnología, para los niños, jóvenes y adolescentes, es una prioridad para nosotros y es un compromiso que ratificamos y que aspiramos trabajar en conjunto con la Universidad C de la Ciudad de Cartago, de la Universidad del Valle. De acuerdo con el director de Univalle C de Cartago, el compromiso del alcalde sigue en firme y lo que se está haciendo por estos días es gestionar ante los directivos de Univalle la ejecución de los diseños para poder iniciar las obras. Yo entiendo que el alcalde sigue en firme allí, el tema es que dentro de la universidad se tienen que generar los diseños en los espacios que tiene la sede y resulta que la sede de Cartago no tiene diseños, pero ya desde la rectoría se generó el presupuesto para poder cancelar la realización de los diseños, ya con los diseños ya se tiene un costo de cuánto vale el espacio de los laboratorios que vamos a requerir, que son como unos cinco o cuatro laboratorios de diferentes temáticas dependiendo de los pregrados y ya con eso el alcalde dice, hombre, yo voy a colaborar con este presupuesto. O sea, el alcalde tiene toda la voluntad, estamos pendientes ya de que nuestra universidad confirme el tema de los diseños y los costos. Otro de los proyectos que gestiona Univalle Cartago es la posibilidad de contar con un centro de investigación y tecnología en la Comuna 7, proyecto que cuenta también con el respaldo de la administración municipal que estaría aportando el predio. Va por buen camino, estamos identificando, uno de los predios que estamos orientando es una sede, que anteriormente era la estación de policía en Santa Ana, y allí nosotros pensamos que si ese lugar que está contiguo también a una sede educativa, en este caso del Indalesio Penilla, pues pueda convertirse en esa sede y pueda luego también tener la transitabilidad en apertura en temas de la tarde también con la sede educativa para el uso de la Universidad del Valle C de Cartago. El cerramiento perimetral del campus universitario de Cartago es otro proyecto en marcha con aportes de la propia universidad. Y en la parte de atrás estamos muy desprotegidos, tenemos simplemente un alambre de púas y eso constantemente nos lo cortan y ahí ingresan personas, amigas de lo ajeno, inclusive hace dos meses cogimos acá de día a una persona que iba a hacer un daño en la sede y se obtuvo amenaza por parte de estas personas. Tenemos una población alrededor que es buena, simplemente hay personas, amigas de lo ajeno, que constantemente se entra a la sede y nos hacen robos, se han robado computadores, televisores, artículos de laboratorio y de última tecnología. El invernadero, lo último que nos tocó hacer fue cerrarlo con una malla porque se nos robaron todos los equipos. Entonces por eso la universidad ya decidió, ya tomaron el enmetraje, ya me comentó el director de la Dirección de Infraestructura de la Universidad que van a iniciar lo más pronto posible los trabajos para cerrar la parte de atrás de la sede.